Técnicas de comunicación constructiva, entonces lo primero que tenemos que tener claro es que existen esos dos panoramas, comunicación que destruye, comunicación que construye, motiva, eleva el espíritu, genera cooperación, genera apoyo, genera deseo en los demás, genera que se dé esos espacios positivos de desarrollo, por así decirlo. Entonces la pregunta es, de uno a diez, tú tienes, tu comunicación es constructiva y tu comunicación es positiva y tu comunicación te permite a ti generar esto que te estoy diciendo. Y cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando solamente del ambiente laboral, sino que estoy hablando del ambiente en casa, con los hijos, con la pareja, con los compañeros, con los socios, con todo el entorno, aún con los amigos. Nosotros nos damos cuenta que hay personas que tienen como un encanto y hablan y todo, y como que logra una magia y como que logra que la gente coopere y logra que las personas de alguna manera se comprometan, se motiven. De hecho, pensemos en esto, ¿no? El poder de la comunicación es sumamente grande, o sea, a través de la comunicación tú puedes lograr que las personas tengan cambios de vida. Un ejemplo muy sencillo, creo que todos en algún momento conocimos a Hitler, hablamos de Hitler, Hitler logró a través de su palabra convencer, a través de su discurso, convencer a una cantidad de personas para que se formaran como un ejército, el ejército alemán y se fueran de alguna manera, ¿cierto? A tratar de conquistar Europa y adicional a eso, a generar una serie de condiciones durísimas frente al tema de la vida, frente al tema de todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Y uno podría decir, pero ¿qué hizo este señor? La pregunta es, ¿qué hizo el señor? Pues habló. El tema es que su proceso de comunicación era convincente para ellos y construía en función de lo que él quería. De alguna manera, cuando yo logro administrar mi voz, administrar mi comunicación, administrar lo que yo quiero extender y exponer frente a los demás, puedo darme cuenta que tengo un gran poder de lograr cosas. Entonces, en este caso, creo que ya tenemos algo importante para identificar. Tu comunicación. En este momento es destructiva y le pondríamos, pongámosle un cero, cinco que digamos que es como neutra y diez que definitivamente generan los demás una posibilidad de motivación. Entonces, en este momento les voy a abrir un espacio de chat para que ustedes, por favor, escriban allí qué tipo de comunicación de uno a diez ustedes plantean que tienen. Sí, Magda, definitivamente tengo un tema en el cual cuando hablo lastimo, cuando hablo me malinterpretan, o cuando hablo la gente a veces se me deprime, o cuando hablo de pronto la gente no sé por qué se enoja, la gente no le gusta, o sea, listo, o la otra. Pues la verdad, Magda, como que yo hablo y la cosa es como indiferente, ni pu ni fa, o definitivamente en una escala ya de valoración, si logro sinergia, si logro cooperación, si logro que las personas de alguna manera se comprometan con lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces estamos abriendo en este instante chat, estoy leyendo chat, pueden conectarlo allí. Quiero que lo hagamos de una manera participativa, entonces vamos a ir mirando. Aquí están escribiendo algunos, bien, aquí varios se están conectando, y a través de eso, bueno, por aquí vamos revisando. Vamos revisando, vamos revisando. Muy bien, por aquí, exacto, vamos, entonces por aquí está, aquí me están colocando, bien. Acuérdense, en cero sería una comunicación altamente destructiva, cinco una comunicación neutral, y diez es esa comunicación óptima donde generamos inspiración, motivación, que la gente haga las cosas por el placer de hacerlas, o sea, por el placer de cooperar con nosotros, porque de alguna manera generamos eso. Bien, aquí vamos considerando, vemos bien, pero aquí nos contestan, bien, tenemos buenos indicios, buenos indicios. Ahora, algunos me dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que eso genera? Piensa en la respuesta, ¿cierto? Que de alguna manera están generando las personas. Entonces, para darles una idea, vuelvo y digo, entonces, por ejemplo, tú en tu casa, con tus hijos, tú propones algo y todos dicen, uy, ¿sí? Súper bien, o sea, claro que sí, y quieren apoyarte, y quieren motivarte, y es más, pueda que tú estés diciendo una verdad, o pueda que tú estés dando una orden, y pueda que estés dando una instrucción, pero lo estás haciendo tanto que la persona también, que la persona se ríe, que la persona coopera, que la persona juega, que la persona se siente alegre, que la persona se siente feliz de hacer lo que tú le estás pidiendo, y no a través de un pago, sino por el placer de complacerte, digámoslo así, entre comillas, complacerte, y de cooperar. Bien, ahora aquí tenemos varios, y les agradezco mucho lo que estamos planteando aquí. Bien, me parece muy bien. Cada uno vamos colocando lo que estamos allí. Gracias por lo que están compartiendo, estoy esperando algo más. Mientras estamos colocando de 0 a 10 nuestra autocalificación, y luego ahora vamos a encontrar cómo subimos ese puntaje, porque el objetivo es que tú logres muchísimas cosas. Entonces, mira, si tú logras tener una comunicación constructiva, logras tener una mejor relación de pareja, ¿sí? Y uno dice, Magda, pero ¿cómo así? Por supuesto. O sea, si nosotros estamos en una pareja, nuestra forma de interactuar es a través de la comunicación, y esa comunicación va a empoderarnos. Puedes tener un total empoderamiento, y no solamente cooperación de tus hijos, sino fortalecer su espíritu y su mente, para que sean personas, digamos, que tengan un futuro muchísimo más prometedor, y tengan mejores desarrollos de sus capacidades personales, cognitivas, mentales, emocionales, porque la palabra constructiva genera eso. En tu ambiente laboral vas a tener mayores facilidades de interacción, de cooperación con tus compañeros, posibilidades de ascenso, posibilidades de que las cosas se te faciliten. ¿Bien? Entonces, mientras estamos generando, y recuerden, están en este momento los que hacen falta, aquí hay varios, pero me faltan varios, entonces vamos colocando todos, por favor, su calificación de 0, donde notamos que nuestra comunicación puede ser constructiva, 10, donde definitivamente sentimos que nuestra comunicación es súper motivadora en las personas, edificante, y que las personas quedan con su espíritu alto cuando hemos hecho. Entonces, me presento, soy Magda Yandar, de Herramientas para el Éxito, Organización Internacional de Desarrollo Humano y Empresarial, con sede en Popayán, pero con operación a nivel mundial. En este momento, ¿cuál es el objetivo? Soy coach, soy neuroprogramadora. ¿Qué significa eso? Especializado en eso que se llama cambio de chip, aplico diferentes técnicas, psicología, coaching, método integra, y una serie de herramientas, diferentes técnicas, que nos permiten a nosotros hacer cambios en nuestras funciones neuronales, por eso hablo de cambiar el chip, hacer procesos de limpieza emocional, quitar vicios mentales, emocionales, que podamos tener, yo le llamo virus cognitivos, que en algún momento puedan estar en nuestra mente y nos estén saboteando, que nos impiden ver nuevas realidades, y ver nuevas posibilidades, y dejar que salga nuestro potencial. Entonces, digamos que en este caso, yo soy potencializadora humana, por así decirlo. Entonces, para que nos hagamos una idea más, haz de cuenta que soy como una ingeniera de sistemas, que instalo programas a nivel del cerebro, y desinstalo programas que ya no te sirven, o quito virus que te puedan estar impidiendo que tengas un buen desarrollo y un buen desempeño. Entonces, soy Magda Yandar, herramientas para el éxito. Bien, entonces aquí tenemos algunos que ya han estado escribiendo, se me entretuvieron mirándome, no me han terminado de contestar, me faltan varios. En esta clase de Zoom, lo bueno es que me deja preguntar. Entonces, a algunos de las que les voy a hacer algunas preguntitas. Pero estamos listos. Entonces, pregunta, ¿qué puedo conseguir en mi vida si yo tengo comunicación constructiva? ¿Listo? Entonces, nuevamente, cambio la pregunta y vamos al chat de nuevo. Vamos allí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué puedes conseguir? Imagínate una persona cuando yo te digo a ti técnicas de comunicación constructiva. ¿Qué se estaría? ¿Cómo sería esa persona? ¿Qué lograrían los demás? ¿Cómo sería su comunicación? Así que los invito a que en este instante, por favor, coloquen allí, coloquen allí lo que ustedes consideran que se podría conseguir. Logramos mejores relaciones familiares empresariales, compromiso, entendimiento, mejores relaciones interpersonales, impactar positivamente a los demás, dar una voz de aliento, ponerse en los zapatos de los otros, tener mejores relaciones en todas las áreas de mi vida, lograr lo que me proponga, trabajo de equipo, relaciones personales más estrechas, más entendimiento, persuadir, conversar, mejorar relaciones, entendimiento, mejorar las relaciones a todo nivel. Muy bien. Digamos que todo eso está. Te voy a plantear esto para que ustedes se hagan una idea. Cuando yo tengo una comunicación constructiva, enamoro. Uf. ¿Qué significa enamoro? Resulta que hay todos los seres humanos desean sentirse aceptados y valorados, aceptados y valorados. ¿Cuándo te sientes tú aceptado y valorado? Cuando te escuchan, cuando te entienden. Tú en ese instante vas a encontrar que la otra persona se conectó emocionalmente contigo. ¿Qué significa eso? De hecho, hay un ejercicio que se hicieron, se hizo un estudio donde se reunieron varias parejas y les hicieron 36 preguntas. Ustedes las pueden ver en Google. Y el resultado es que después de que esas parejas hicieran las 36 preguntas y se comunicaran, o sea, se escucharan cada uno su respuesta. ¿Listo? Y adicional a eso, se preguntaran lo mismo. generaban conexión, empatía, a partir de la escucha y del tiempo de conexión. Y la gente se enamoraba. Sentía esa sensación de sentirse querido y de querer. Entonces uno dice, guau Magda, pero ¿cómo así? O sea, a través de solo ese ejercicio, sí. Porque hay una base fundamental y quiero que te lleves a esto y si tienes nota por ahí, toma nota y di. Todos los seres humanos, incluyéndote tú y yo, queremos sentirnos amados, valorados y aceptados. Amados, valorados y aceptados. El secreto de la comunicación constructiva es que cada vez que tú emitas un mensaje, la persona, aún cuando estés haciendo un llamado de atención, aún cuando estés haciendo una exhortación, haga sentir a la persona que tú le amas y le valoras. Que tú te importas, que a ti te interesa su bienestar. Y allí está un gran secreto que quiero que tengamos en cuenta hoy. Entonces uno podría decir, Magda, pero ¿cómo así? O sea, vamos a ir al caso, por ejemplo, de la pareja. Pero es que la pareja siempre llega tarde, siempre llega tarde, pero es que tú llegas tarde, ¿por qué haces eso? Me molesta, es que tú quieres lastimarme, es que tú, ¿sí? Eres un incumplido, eres un irresponsable, eres una persona. Entonces, este discurso, de alguna manera, va a generar en la persona no que yo le acepte y no que yo le valore, sino que yo le rechace. Entonces aquí viene una pregunta muy interesante y es ¿cuál? Entonces le tengo que aguantar pues que sea incumplido, que llegue tarde. Entonces no tengo que decirle nada, pues, entonces le tengo que dejar pasar por encima. No, stop. Una cosa es el acto y otra cosa muy diferente es la persona. Y quiero que en este momento tengamos esto clarísimo. Una cosa es el acto y otra cosa es la persona. Magda, ¿qué significa eso? El hecho de que una persona llegue tarde, lo que estamos diciendo es que esa persona llegó tarde. Es muy diferente que yo te diga a ti, mira, estás llegando tarde a que tú en algún momento estés diciendo o digas, por ejemplo, tú eres un impuntual o tú eres un incumplido o tú siempre, cuando realmente has llegado tarde algunas veces solamente. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo logro que en medio de mi comunicación la persona tenga protegida su identidad con su valor, con su respeto y con aquello que en algún momento la persona merece, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros que de muchas maneras el sentirse amado, valorado y aceptado quede intacto. En tanto, que vaya al hecho y no genere, no se ponga a la defensiva y quiero que con esto nos pongamos, les voy a poner un ejercicio. Si usted está allí, en este momento probablemente no lo pueda hacer directamente contigo, pero si tú estás allí y yo te empujo, la reacción de cuando a ti te empujan, ¿cuál es? Hacer resistencia. Resistes. Es normal, es inherente hacerlo. Entonces, si tú empujas a una persona, de alguna manera esa persona se va a sentir en la necesidad de hacerte resistencia hacia el frente y cuando tú tocas la identidad de una persona y no sus hechos, estás empujando a esa persona desde lo verbal. Entonces, uno de los elementos fundamentales cuando estamos trabajando con las personas es proteger, proteger su valía. Repite conmigo ahí donde estás. Proteger su valía o proteger su valor. Todos hemos cometido errores. El que aquí me diga, bueno, a ver, mejor dicho, aquí no podemos tirar piedra porque estamos en medio del medio virtual, pero ninguno de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo nunca he cometido un error. Yo nunca he cometido una falta porque el proceso humano de aprendizaje nos hace que tengamos que cometer errores en nuestro proceso de aprendizaje y en nuestro proceso a la maestría de la vida. Entonces, si nosotros estamos en esto y tenemos paciencia y sabemos que tenemos un proceso de aprendizaje en evolución, podemos comprender que las otras personas también tienen un proceso de evolución y un proceso de aprendizaje en desarrollo. Esto es fundamental. Entonces, si tú le vas a llamar la atención a tus hijos y en este momento decías que este siempre es un desordenado, es que ustedes son impuntuales, que ustedes son grosero, mira que ahí estás dando un calificativo. Eso es lo que tienes que quitar inmediatamente de tu comunicación. Debes entrenarte y pasar más, no de eso, sino al hecho. Dejaste tu cuarto en desorden. Miren que es totalmente diferente y no toca. Y ya les voy a decir lo más delicado de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ahora les voy a decir lo delicado que puede ser eso con las personas que dependen de nosotros a nivel mental o emocional o laboral. Entonces, tenemos este punto aquí. Entonces, tenemos a las personas que dicen, dejaste el cuarto en desorden. Mira, llegaste tarde, estás llegando tarde o mira el horario, ¿sí? Estoy señalando el acto. Estás diciendo algo que no es verdad. En ese instante, le estoy llevando a la persona a que examine su qué. Estoy llevando a la persona a que examine específicamente sus actos. Bien. Y no su voluntad. Diferente, vuelvo y reitero, a que le diga, ojo, me estás diciendo algo que parece no ser cierto, ¿no? Porque acuérdese que puede que la persona me esté diciendo un ángulo de la verdad y yo tenga otro ángulo de la verdad. Entonces, es muy difícil decirle eso, decirle, es que tú siempre mientes. Cuando tú le dices a una persona que miente, no sé si ustedes han escuchado un dicho que dice crea fama y échete a dormir. ¿Sí lo han escuchado? Y eso funciona para lo bueno y funciona para lo no tan bueno. Entonces, si yo, ¿cierto? Tengo unos hijos, unos colaboradores y les creo mala fama, yo los estoy y se los voy a decir con toda la propiedad de ser neuroprogramadora. los está programando para que siga repitiendo la conducta. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta por qué muchas personas, a pesar de que les regañan, les llaman la atención, mejor dicho, ¿sí? siguen repitiendo la misma conducta porque están programados para eso. La fama funciona para lo negativo y funciona para lo positivo. Entonces, si tú quieres hacer un llamado a atención, vas a hacerlo protegiendo la valía y la identidad de la persona y hablando de los hechos. y de esa manera vas a tener una mayor, digamos, posibilidad y una mayor probabilidad, ¿sí? de avanzar, de generar en los demás que te escuchan para cambiar su conducta y no se pongan a la defensiva. Entonces, punto uno, hablo protegiendo la valía del otro y eso es un elemento fundamental. Entonces, quiero que pienses en este momento en la persona con la que más desafío tienes en tu proceso de comunicación. Quiero que pienses en esa persona a la cual tú constantemente como un disco rayado y a veces podríamos decirle cantaletoso, cantaleta, ustedes saben la cantaleta, la cantaleta es lo menos efectivo que hay a nivel de comunicación. La cantaleta genera resistencia. No sé si ustedes se han dado cuenta que por ejemplo empieza a llover, ¿sí? Y uno que escucha cuando empieza a llover, el goteo, ¿no? Y al principio uno lo escucha fuertísimo y luego a medida que va pasando el tiempo, ni siquiera las horas, los minutos, uno que empieza a sentir ya ese ruido que al principio lo captó también se vuelve paisaje, por así decirlo, ya no genera impacto. La cantaleta, ¿sí? Este discurso repetitivo sobre lo mismo, lo único que genere es resistencia y la gente deja un punto en que ya no te escucha. Así que si en este instante tú identificas que eres una persona con alta tendencia a la cantaleta, es decir, a estar diciendo lo mismo y diciendo lo mismo, te invito a que pongas al interior de tus prioridades del 2020 porque estamos en proceso de construirnos este año y por qué no esta década cambiar tu modelo de comunicación porque esto se aprende. De hecho, hay una carrera entera, ¿no? La comunicación social. Entonces, son técnicas maravillosas que permiten que una persona llegue a la presidencia, que una persona genere cambios o no a nivel colectivo, por ejemplo. Entonces, quiero que en este momento identifiques con esa persona con la que tú tienes más retos de comunicación, ¿qué es lo que tanto le dices? Cuando tú hablas con esa persona, ¿le juzgas su valía? ¿Le desvalorizas a través de tu comunicación? ¿O le señalas lo que está haciendo mal? Y es allí donde te invito a que en este instante tomes nota. ¿Qué puedes cambiar? Porque esto no puede ser una... Yo soy tan amiga de ser como conferencias y conversaciones. Yo pienso que el tiempo es muy valioso y es muy importante que lo que hagamos generemos cambios porque si no hago cambios yo en mi vida entonces ¿quién? Si no haces cambios tú en tu vida entonces ¿quién? Cada uno es responsable de esta obra maestra llamada vida personal que estamos generando. Entonces, quiero que en este instante tomes nota, te voy a dar un momentito allí para que pienses frente a esa persona con la que tienes mayor desafío de comunicación qué cosas o cómo tú le estás llamando la atención. Bien, apunta allí muy bien vas tomando nota vamos a cambiar nuestra forma de comunicarnos con esa persona. Empieza paso uno no más cantaletas stop cantaletas stop cantaletas stop cantaletas paso dos dentro de ese dentro de ese ejercicio ¿qué es lo que realmente te molesta? Si hay algo que te molesta le estás juzgando le estás diciendo impuntual, mentiroso o estás señalando el acto ¿listo? y vas a buscar la manera de generar ese cambio perfecto vamos a pasar a otro punto de la comunicación ¿se acuerdan que yo les decía que todos los héroes humanos de esencia buscan tres cosas? a ver ¿quién me escribe en el chat? vamos a ver el que me escriba en el chat esas tres cosas que dije hace un ratito ¿quién se ganó? Juanfe Juanfe me escribes aquí está mi coordinadora de comunicaciones ahí escribió Juanfe que fue el primerito amado, valorado y aceptado bueno todos los tres que me están colocando eso les vamos a mandar una relajación de regalo les vamos a regalar Claudia porfa les conectas por interno para por el whatsapp le escriben escríbeles el whatsapp para que se comuniquen contigo y les voy a regalar una relajación auditiva ese tiene un costo de 25 mil pesos al público pero a ustedes se los voy a regalar por estar atentos tan atentos entonces va ese regalo para que lo hagan ustedes y su familia ¿listo? una relación súper linda que eleva el sistema inmunológico y eleva digamos como toda tu capacidad positiva de reacción frente a la vida muy bien Juanfe ganaste felicitaciones sí señor la gente quiere sentirse amada valorada y aceptada otro de los elementos que les voy a dar ojo porque esto es secreto o sea en las relaciones interpersonales las personas que tienen gran éxito de esas relaciones es más existe un libro entero que habla de lo que les voy a decir ese libro si quiere toma nota sí es súper 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 bueno vamos a ver que me que me deja aquí hacerles un comentario se llama así el arte de hacer amigos e incluir en las personas sí es de Dali Dali Carnielli Carnielli él digamos allí como está nos va a permitir ese es bien interesante porque los que quieran ampliar pueden mirarlo en audiolibro en libro bueno lo que lo puedan trabajar entonces en este instante que estamos mirando aquí el elogio tienes ahí donde escribir elogio y reconocimiento ¿cómo se llama? elogio y reconocimiento vamos a quiero que lo lo plantemos un poquitico más ¿sí? ¿qué significa elogiar y reconocer? cuando yo elogio ¿sí? es una forma de expresión reconocer es el acto en el cual en mi mente me enfoco en eso positivo ¿bien? pero para que esto de alguna manera tenga un impacto y no se quede solo en un pensamiento porque miren que yo estaba leyendo aquí por ejemplo Sandra Patricia ya nos dio un concepto que es lo que estamos mirando decirle a la otra persona sus cualidades si tú por ejemplo si en este momento yo miro a alguno de ustedes y digo por ejemplo digamos que me miro a mí y digo ay pienso en mi cabeza y digo ay tan bonitos los aretes pero no lo digo no es un elogio no es un reconocimiento ¿sí? se llama contemplación es decir cuando el reconocimiento de las cosas positivas quedan en mi interior se llama contemplación ¿está bien? sin embargo para que esto tenga poder frente a los demás tengo que verbalizarlo quiero que allí donde está ¿sí? así tengan o no activa el micrófono dígalo tengo que decirlo bueno decirlo hablarlo alguien decía el amor no expresado es un amor muerto una de las cosas que encuentro cuando hay conflictos en el tema de pareja y cuando tengo terapia de familia que hay adolescentes especialmente es que son demasiados los reclamos son demasiados los regaños son demasiadas las quejas a nivel verbal pero los reconocimientos son mínimos y muchas veces dicen pero ¿para qué voy a decirle te amo? ya sabe yo estoy en la casa todo el tiempo ¿para qué le voy a decir que gracias o que me importa si igual pues ya lo sabe ¿sí? pues no me ve ahí no eso no funciona por ejemplo con los adolescentes pero ¿para qué si no dice nada? pero si yo le doy de comer todo el tiempo tiene que saber que lo hago porque le quiero no tengo que verbalizarlo mira si tú quieres ser un maestro en las palabras es fundamental que lo digas y ahí por ejemplo Jenny nos decía y plantea el reconocimiento lo haces desde el corazón y es válido sientes ese deseo de construir al otro de elevar su espíritu pero hay que hablarlo hay que hablarlo tenemos que en el momento dado ser exagerados y yo no estoy hablando y ojo que aquí voy a dejar un paréntesis grandísimo no hablo de adulación la adulación es cuando yo miento frente a lo que estoy diciendo es decir veo una persona no me gusta como está vestida un ejemplo y digo ay divina esta regia vestida hermosísima que belleza eso se llama hipocresía y nosotros como tenemos una comunicación no verbal y nuestro subconsciente capta o sea el 60% de la comunicación es no verbal ¿sí? yo tengo que ser sincero en mi reconocimiento mira cuando nosotros nos encontramos con estos líderes con estas personas que impactan a nivel colectivo y a nivel social son personas que son capaces de reconocer las capacidades características pequeños avances pequeños logros pequeñas cosas que van esos pequeños pasitos que las personas van generando y aquí yo te quiero invitar ¿cuánto estás reconociendo a todos tus hijos? ah pues ¿qué? si todo el tiempo no hace nada sí probablemente dejó el cuarto desordenado pero tal vez te ayudó en una cosa tal vez si hizo la tarea se bañó solito si se vistió si te ayudó si levantó la mesa no amplía todo lo que sí hace enfócate en todas esas cosas buenas y positivas que hace tu pareja ¿hoy ya le hiciste un reconocimiento a tu pareja? o la ola lo hace pero a ver si la seca también ¿no? o le ayudó a usted por ejemplo con el niño pero es que acomodé comida hacia algo o sea esas expresiones bajan el espíritu esas expresiones no motivan esas expresiones hacen que la gente dé un paso atrás yo te invito a que mires y a veces nosotros pensamos si somos hijos ¿cierto? que a nuestros padres o que a nuestros jefes no hay que reconocerlos ojo todos somos seres humanos y los seres humanos en esencia tienen tres deseos sentirse ¿qué? amados valorados y aceptados si tú logras extender esta comunicación hacia las personas empiezas a tener una construcción de tus relaciones una construcción del espíritu de los demás y te hago y si para ti te lo voy a decir es muy difícil ver cosas positivas en la gente es muy difícil ver cosas positivas en la experiencia y a raíz de las programaciones de tu familia de las programaciones de tu contexto de tus experiencias de vida estás demasiado enfocado enfocada en ver las cosas negativas pues yo te invito a que te hagas un ejercicio consciente de programación ¿qué significa eso? pues hay que entrenarse como cuando aprendemos a leer o escribir porque hay que cambiar el cerebro y el cerebro se puede cambiar los pensamientos se pueden transformar ejercicios para desarrollar la posibilidad del elogio hazlo conscientemente te doy recomendaciones si las aplicas excelente que lo puedas hacer punto uno por ejemplo trata de poner en el día tu tarea desde que te levantas ponte un aviso un mensaje de texto que te lo envíes a ti mismo un recordatorio en tu alarma en el espejo del baño ya que estamos ahora tanto tiempo en casa en tu computador lo puedes colocar en tu pantalla lo puedes colocar aquí en el bordecito de tu escritorio y puedes colocar cosas como por ejemplo da un elogio sincero a alguien tal cual entonces en ese momento se te atraviesa alguien díselo dile algo algo positivo algo que te guste algo que reconoces es más como ejercicio ¿sí? como ejercicio les voy a dar una recomendación importante les voy a invitar a que al terminar esta sesión de aquí a la noche para que no se enfríen ustedes escojan cinco personas de su entorno laboral familiar ¿sí? y manden en un mensaje de reconocimiento eso también es una expresión reconocele algo que ha hecho por ti y si quieres puedes darle gracias por acá dice Ligia no son condiciones y connotaciones diferentes ser adulador es identificar del otro características y apreciarlas el ser salamero tiene la tendencia a expresar sentimientos de carencia para sí digamos que el concepto de adular y salamerear están muy en la misma línea ¿vale? que está en ese mismo concepto de lo hago por cierta conveniencia ¿bien? el concepto que yo los invito es a la sinceridad es al reconocimiento y el elogio el elogio significa que yo digo por ejemplo en este caso que chévere que estás haciendo una diferenciación de lo que estamos haciendo que bien que estás analizando la información y lo estoy haciendo de manera sincera de verdad lo valoro ¿sí ves? entonces yo parto de la sinceridad pero si sinceramente no te nace porque a veces la mente es así pues que yo no le veo nada bueno hay si esto sale en ti tienes que entrenar la mente para poder generarla y poder empoderarla entonces les acabo de dar un ejercicio ojo son cinco personas tienes que hacerlo no puedes hacerlo sí y ganar y entrenarte cinco personas escríbeles eleva su espíritu reconoceles hoy al terminar esta sesión con la gente que está en tu casa quiero que le des un elogio al menos uno mi amor como te queda linda la pijama con el huequito pero linda me encanta de color de los cinco o sea algo amor que lindos los ojos miren cuando nosotros nos enamoramos cuando empezamos una relación que es lo que hacemos nos elogiamos me encanta y uno está en ese proceso me encantan tus ojos ay que linda la vuelta de tu oreja o sea hay cosas que a uno le encanta a esa persona vamos a activar eso en nuestras relaciones vamos a activar eso en nuestro contexto vamos a activar eso con nuestras personas siendo lo más sinceros y ojalá lo más profundo que podamos ser bien entonces hasta aquí tenemos las cinco personas a las que vamos a colocar vamos a buscar que desarrolles esa habilidad de elogiar y de reconocer en los demás lo que van logrando las pequeñas cosas y les voy a pedir un favor quítenle el pelo ay es que yo quería decirte que tú eres una persona tan bonita me encanta tu sonrisa ay pero es que a veces te mandas un genio no ahí te tiraste el elogio quédate por ahora créeme soy neuroprogramadora sé de lo que te estoy hablando créeme hazlo como una sesión de apoyo apóyate y permítete experimentar esta nueva dimensión de la comunicación haz un ejercicio lo que queda ojalá pudieras hacerlo todo un mes pero al menos esta semana y empieza a ver lo que pasa en las personas ojo que si tú has sido muy crítico o muy crítica las primeras veces que elogies te van a mirar extraña te van a mirar como y eso si o sea la gente te va a mirar como un poco raro pero después cierto se va a abrir un espacio bien interesante si porque la gente vas a empezar a permear a permear su mente su espíritu y su voluntad y vas a notar como las personas pueden empezar a generarlo por ejemplo los elogios pueden ser escritos los elogios pueden ser a través de palabras los elogios pueden ser también a través del contacto físico ay que rico tenerte en mi vida si mira es más ahí donde estás coja su manito y va a pasarse la manito en la cabeza y dígase que rico tenerte en mi vida a ti mismo solamente a ti si vas a decirlo acá y aquí en el hombro que rico tenerte en mi vida si acá y vamos a ir al otro al otro hombro que rico tenerte en mi vida vamos hazlo que rico tenerte en mi vida listo y una vez más aquí en la cabecita que rico tenerte en mi vida que se siente se siente agradable si lo hacemos con los otros si es un contacto sencillo y si queremos extenderlo un abrazo va a generar algo que se llama oxitocina en las personas y esto eleva el deseo de las personas de cooperar contigo de apoyarte de querer hacerlo de una manera buena esto incluye más que un regaño acércate hay otros otra formita muy interesante que te puede servir es por ejemplo ya que estamos en casa o estamos en un entorno haz un favor un favor en forma de reconocimiento mira porque eres de tal forma o en gratitud por tal cosa te quise hacer esto los huevos más ricos un favor no pedido y esa es otra forma de decirle a la gente te quiero te acepto y te valoro pero aquí viene un detalle más el primer eje de comunicación constructiva no es hacia los demás es con nosotros mismos miren que ustedes acabaron de hacer unos ejercicios satisfacción generaron ternura satisfacción agradable sentirse amado miren la sensación tan positiva que se sintió si no lo hiciste tienes tiempo de hacerlo ¿listo? no te prives puedes hacerlo ¿por qué no buscar algo que te permita estar bien? entonces al hacer esto date cuenta que lo sentiste tú ¿saben por qué a veces somos tan duros con los otros? porque somos duros con nosotros mismos ¿por qué somos tan críticos a veces con los demás? porque somos muy críticos con nosotros mismos ¿por qué a veces somos tan implacables? ¿sí? porque de alguna manera también podríamos estar evitando que nos amáramos y que nos valoráramos y que nos aceptáramos de una manera como mucho más plena como de una manera como realmente podemos hacerlo y como realmente merecemos hacerlo para que nosotros también nuestra comunicación interior sea positiva y aquí le voy a dejar un tip más si tu diálogo interior o exterior contigo mismo es que bruto que tonto que o sea si tú en realidad a veces te tratas mal verbalmente yo sí te invito a que reconozcas que este es un momento de cambio por favor ahí tienes una agenda seguramente o tienes un lapicero si en este instante tú estás haciendo conciencia de que tú eres una de las personas que se trata durísimo se trata mal es más hay gente que hasta se golpea a sí misma cuando comete un error ay que torpe se golpea no más te estás escuchando tu cerebro te está escuchando si ustedes supieran cuando nosotros hablamos cómo esa información reproduce nuestro sistema neuronal y nuestro cerebro lo asume como una orden dejaríamos de decir tantas babosadas que decimos a veces porque por eso luego nuestro cerebro nos está llevando a tomar decisiones acciones y reacciones que nos dañan la vida y generan resultados que no queremos y luego nos estamos quejando arranca aquí y luego aquí y se siente aquí y se exterioriza acá el secreto estamos aquí mira yo te invito de todo corazón a que te pares frente al espejo y te hables con cariño te hables con respeto te digas te acepto te amo te valoro te mires a los ojos y si tienes miedo digas tranquila vamos a salir adelante por favor así como cuando le hablimos a un niño háblate tú conéctate tú valórete tú agradecete tú reconocete tú sí reconoce todas las batallas que ya dejaste atrás y que ahora son historias por contar porque cuando tú te reconoces te vas a llenar de vanía de comprensión de motivación hoy te invito a que dejes de juzgarte y criticarte tanto porque tampoco funciona hacia nosotros ni la cantaleta ni la criticadera si hay algo por cambiar lo vamos a cambiar pero no debilitando la fuerza interior que es la que nos lleva a hacer este tipo de cambios importantes aquí me parece algo muy interesante dice cuidado con lo que te dices y piensas de ti porque se vuelve verdad es así y muy bien era ahí dice era Adolfo voy a quedarme con Adolfo es así tu cerebro te está creyendo y quiero dejarles un ejercicio quiero que lo hagan ahí en su casa y si tienen más familiares pues lo pueden hacer en conjunto este ejercicio les va a gustar mucho algunos que han estado en conferencias conmigo lo he hecho masivamente 500-600 personas lo hemos hecho al tiempo y el efecto es el mismo entonces ojo pero necesito que lo hagas como lo estamos haciendo hazlo porque ahí no luego quedas ay porque no lo hice entonces vamos aquí listo quiero que ubiques aquí para que mira el poder de tu mente y el poder de tu palabra no sé si aquí nos da aquí hay una línea cierto y aquí hay otra línea en esa línea vas a juntar las manos y vas a juntarlas y vas a mirar que mano es más corta y que mano es más larga en el caso mío ya hay una ya la vieron bien no importa la mía no importa la tuya obsérvate que mano es más larga y que mano es más corta o cuáles deditos quedaron más largos y cuáles deditos quedaron más cortos ya las tienes bien entonces vas a escoger la manito corta y si tienes las manitos iguales pues no importa simplemente escoge una ¿listo? bien ya escogiste tu manito sí entonces ahora vas a dejar tus manitos sobre las piernas suelta tus manitos sobre las piernas vas a cerrar tus ojos allí donde estás ¿estás listo? y vas a escuchar mi voz decimos en este instante vas a decir lo que yo te voy a decir a esa mano que escogiste la mano corta o la mano pequeña le vas a decir mano alárgate mano extiéndete mano alárgate mano crece mano alárgate mano extiéndete vas a venir vas a unir las muñecas en el mismo en la misma línea y vas a mirar qué pasó con tu mano y por favor lo vas a escribir en el chat este ejercicio lo he hecho masivamente muchísimas personas reunidas y nos pasa si se alargó eso funciona ¿sabes por qué? porque tu mente hace caso por eso por amor a Dios por amor a ti por amor a tu futuro para la toxicidad verbal contigo y con el resto del mundo tus palabras construyen o destruyen tus palabras elevan el espíritu o lo disminuyen el tuyo y el del que te escucha así que hoy bueno por aquí hay una pregunta que hace Adolfo y dice pasa con todos pues aplicando la técnica adecuadamente sí de hecho eso salva muchos matrimonios dicen por ahí pero la realidad es que sí o sea funciona con muchísimas cosas y te permite hacer una extensión así como sanar el cuerpo mira en este momento hay muchas técnicas de sanación que van dirigidas a desinflamar órganos a través de la limpieza emocional y del cambio de la estructura mental de hecho y les quiero decir la sociedad americana de salud dice que más del 85% de las enfermedades tiene una raíz de tipo emocional de hecho y se los quiero compartir las cosas que más me gustan yo tengo muchos médicos que son mis pacientes porque van a la consulta y nosotros sin pastas y sin drogas y sin nada se han desaparecido migrañas se han desaparecido muchos dolores físicos porque se cambia la pauta mental y la estructura de pensamiento que se refleja en esa zona del cuerpo así que en este momento te invito con todo mi corazón a que hagas una lista de cómo te vas a tratar frente al espejo cómo te vas a tratar en tu diálogo interior claro que soy capaz claro que puedo soy absolutamente capaz estoy lleno de recursos puedo hacerlo voy a encontrar la manera de lograr las cosas claro que me espera algo bueno claro que he logrado y puedo lograr cosas maravillosas y cosas mayores soy una persona llena de talentos soy una persona que tiene todos los recursos para seguir avanzando y lo estoy haciendo mira así en este momento la condición no sea fácil tú lo verbalizas de manera reiterativa y logras sugestionar tu cerebro y cambiaste es decir te programaste entonces partamos de este hecho tienes si quieres tener una vida mejor que cambiar tu diálogo interior contigo y segundo que lo que salga de tu boca edifique si sale de tu boca algo que va a destruir que va a tristecer que va a dañar a una persona mejor que lo calles porque no te sirve este diálogo como dicen por ahí si debe ser constante y más si vienes con una historia negativa de tu familia llevas un disco rayado yo te invito a que lo hagas de una manera consciente por eso les estoy dejando ejercicios hacia los demás cinco mensajes de texto que puedan decirle a las personas cosas que reconoces en ellos ¿listo? cinco o más elogios que quieras decirle hoy a la gente que está conviviendo contigo en tu casa si tienes compañeros de trabajo por supuesto quiero que escojas a cinco a los que les vas a enviar un mensaje o un email de reconocimiento o un mensaje de voz es tu decisión pero es importante que lo envíes sin peros no van a colocarle vuelvo y les digo nada de peros usted tan lindo pero no en esta ocasión nada de peros el reconocimiento simple sencillo de corazón que te nazca y hacia ti te voy a dejar un ejercicio más vas a coger y vas a hacer una lista de las cosas que te reconoces y que te agradeces vas a elevar tu espíritu porque tú mereces que si esa comunicación constructiva sea primero contigo porque cuando hay algo en ti lo puedes dar hacia los demás ¿está bien? entonces aquí les voy a dejar como para que vamos concretando en los últimos minutos que nos quedan sobre el tema de comunicarnos tres cositas para que ustedes se den cuenta lo variable que es alguna vez miraba un flyer que decía entre lo que yo digo entre lo que yo pienso como lo digo ¿sí? como lo comunico que es diferente es decir la forma en que lo expresé lo que la persona entendió ¿sí? hay una gran diferencia y eso es importantísimo por eso el riesgo es mejor que sea siempre positivo entonces a nivel de la comunicación hay tres elementos el escuchar el hablar y el pensar escuchar hablar y pensar en el escuchar yo puedo escuchar para analizar lo que me está diciendo qué es lo que realmente me está diciendo qué hay más allá qué hay en el fondo ¿sí? yo puedo escuchar para comprender es decir para ponerme en los zapatos de la otra persona miren qué interesante este punto puedo escuchar para responder y ese de respuesta es lo que nosotros hablamos del ego de la defensiva de la reactiva a ver ni siquiera ha terminado de contestar y yo ya sé que le va a contestar y cómo va a defender y cómo va a decirlo esa es una forma reactiva y no tan constructiva esa es la forma de que escucho pero va a contestar y que es una más la que es para defenderse ¿sí? que a veces ni siquiera ni siquiera verbalizan y ya estamos lanzando de una manera agresiva la comunicación escuchar si tú te permites escuchar parando el diálogo interior y tratando de ponerte en los zapatos del otro es decir qué es lo que realmente me quiere decir qué es lo que la otra persona está viendo y viviendo que yo no estoy viendo y viviendo y qué es lo que de alguna manera le está haciendo comprender lo que yo vivo de otra forma cuando tú logras esto tu capacidad de escucha es inmensa generas conexión generas empatía y generas influencia y tu comunicación y tu vida va a ser muchísimo más llena de paz vamos al siguiente punto el hablar yo puedo hablar para proponer uno donde yo pongo una idea a ver qué pasa dos puedo hablar para mandar se hace es que se hace punto ¿sí? que eso es de una manera imperativa dominante y no genera cooperación y puedo hablar para dinamizar y crear un ejemplo para proponer qué tal si ustedes les voy a poner un ejemplo en este ejercicio para proponer es lo que yo les estoy diciendo de los ejercicios qué tal si tú mandas cinco mensajes hoy de reconocimiento a personas cinco de tu entorno cinco de tu trabajo y cinco en tu casa reconocimientos y elogios miren que aquí yo les estoy haciendo una qué propuesta cuando es para dinamizar y crear cuando yo les invito a que escriban en el chat donde yo les digo en este momento por ejemplo a través de mi palabra bueno si en este momento alguno me plantea algo se gana tal cosa yo les y todos escribieron y todos plantearon y ni siquiera en muchos casos les propuse un premio en el momento en que escribieron y empezaron están creando una auto evaluación un paso a seguir un comentario entonces mi palabra te dinamiza ¿sí? y el mandar es cuando uno les dice por favor todos apaguen el micrófono para que nos podamos escuchar mejor eso podría decir algo directivo entonces son tres formas diferentes y en algunas generan movimiento pero en otras generan muchísimo más o sea hacen que las personas se manejan propongan miren lo rico que es este chat me encanta como lo estoy leyendo porque todos están hablando aportan dicen cosas muy interesantes de leer y me permiten y aunque no los estoy viendo mucho en su rostro a través de la lectura veo los conectados que están y vamos al tercer eje el pensamiento en el pensamiento yo puedo repetir como un disco rayado lo que dijo mi papá lo que dijo mi mamá lo que dijo el abuelo lo que dicen las noticias lo que dice la gente y lo que sigo yo repitiéndome la misma logra de siempre y por ende viviendo lo mismo creando lo mismo y recibiendo las mismas experiencias para organizar entonces puedo empezar y decir bueno ¿qué es esto? ¿cómo lo organizo? ¿cómo lo puedo hacer mejor? y cuando me hago esos procesos de autoanálisis ¿sí? organizar la información y hay otra más que es muy poderosa que se llama crear y es el pensamiento creativo de hecho pienso que es el pensamiento que más se está necesitando ahorita y es donde permito que mi mente me genere soluciones y alternativas para los desafíos o problemas o condiciones y situaciones que estoy viviendo entonces por ejemplo digamos que en este momento tú estás en casa y tienes un desafío sobre el manejo del tiempo ¿sí? dices Magda es que en este momento por ejemplo pues yo llegaba salía de mi casa a las 7 de la mañana llegaba a la oficina a las 8 y salía a las 12 y luego entraba a las 12 y salía a las 6 y ya pero ahorita pues estoy en la casa entonces tengo reuniones tengo que entrar de acá tengo el homeschool tengo también el almuerzo tengo entonces aquí y no sé y termino trabajando en la noche y termino trabajando el fin de semana y estoy súper regado bueno entonces allí es donde tú puedes utilizar tu pensamiento creativo ¿qué significa tu pensamiento creativo? que tú te sientes y te imagines cómo sería un día organizado es decir que pase que que funcione que que las cosas se vayan dando de tal manera que se dé un óptimo cuando tú le permites a tu cerebro que genere un proceso creativo vas a encontrar que tu cerebro organiza cosas que a ti no se te habían ocurrido veas cosas que tú ni siquiera habías pensado entonces esa es una estructura de pensamiento pero también es una habilidad hay algo muy importante nosotros ahorita que aquí en el chat hablan de alinear nuestros pensamientos con acción quiero que ustedes tengan algo muy presente nosotros tenemos en nuestra mente un pensamiento consciente y un pensamiento subconsciente el pensamiento consciente y quiero como para sondear un poquito cuando ¿qué porcentaje de la mente creen ustedes que es consciente y qué porcentaje de la mente creen ustedes que es subconsciente apúntenme allí 80-20 50-50 60-40 vamos a ver ¿qué me colocan allí? en el chat ¿qué más? a ver leo bien algunos dicen 95-60 80-20 bien ok bien bueno les voy a contar un secreto mentira esto no es un secreto esto ya se sabe a nivel de neurociencias el porcentaje les voy a colocar mis manitos este dedo es más chiquito de todos voy a dejar paradito el dedo que es la mente consciente o sea esa mente con la que usted me está escuchando y la mente que controla sus comunicaciones de manera consciente y su vida consciente esta es la mente consciente o sea eso que equivale ¿a cuánto? al 5% imagínense 5% de la comunicación es consciente el resto o sea el 95% es subconsciente entonces yo sí les voy a comentar algo si ustedes no hacen un par frente a los hábitos de construcción destructiva si ustedes no incorporan en el plano subconsciente nuevos modelos de amor propio de comunicación con el otro de pensamiento creativo pues están actuando solo con el 5 tienen que meterlo en el subconsciente que es el 95 y eso se hace por repetición por neuroprogramación por creación de hábito por modificación en procesos de aprendizaje hay muchas formas de reprogramación subconsciente lo que yo estoy hablando es muy serio pero es muy poderoso porque permite que una persona tenga una vida de 0 a 10 o de 0 a 100 y lo digo porque ese es el acompañamiento que yo hago a nivel internacional entonces y uno ve resultados de vida bastante significativos donde definitivamente cosas que eso de que el oro viejo no aprende a hablar es lo más falso que he escuchado definitivamente podemos cambiar entonces yo creo que en este momento vamos a dejar este énfasis comunicación constructiva arranca por escuchar para comprender para entender de dónde viene el otro desde el punto de hablar hablar para hablar reconociendo y elogiando lo pequeño y lo básico y si voy a hacer un llamado a atención hacer un llamado a atención sobre el acto y no sobre la persona ni sobre su valía siempre que mi verbalización proteja a la persona en su voluntad en su reconocimiento en su valía y al contrario le exalte aún en medio de sus errores y tercero y en la forma de pensar que a mí me permita de alguna manera que aún mi diálogo interior sea una comunicación de forma poderosa entonces para cerrar vamos a tomar vamos a hacer un ejercicio de empoderamiento frente a ese proceso de comunicación primero contigo mismo vas a soltar la cadera la cintura las plantas de los pies permítete cerrar tus ojos estás en un lugar a salvo estás en paz sé generoso generosa en tu respiración vuelves y relajas relajas suéltate y en este momento por un instante vas ahora a pensar en todas esas cosas que has vencido y logrado en tu vida en aquellas cosas que en algún momento te costaron dolor sufrimiento lágrimas que tal vez pensaste que eran difíciles en su momento pero ya las venciste las dejaste atrás es una conquista hecha vas a respirar profundamente y quiero que te imagines a ti mismo y a ti misma parado delante de ti y quiero que te permitas reconocerte reconocete agradecete habla contigo y reconocete todos esos logros reconocete todos esos cambios reconocete todas esas cosas positivas que hiciste reconocete tus triunfos tus cambios y tus evoluciones y siente como emerge en ti esa fuerza y ese poder si hay algo que te recriminas de tu pasado hoy en esta imagen vas a decirte a ti mismo que te aceptas que hoy reconoces que hiciste lo mejor que sabías y que podías con la información y con la experiencia y vivencia que tenías pero que hoy vas a usar esas experiencias de tu pasado para hacerte más fuerte para generar mayor valor para tu vida para crecer para avanzar y para evolucionar vas a respirar profundamente relaja respirar y permítete sentir como emerge en ti esta capacidad y esta condición de sentirte más capaz y en este instante por un momento más quiero que pienses en ti y si quieres vas a poner tu mano en tu corazón y vas a empezar un diálogo interior constructivo contigo y vas a repetir conmigo lo que te voy a decir soy absolutamente capaz me amo me acepto tal como soy me valoro reconozco la grandeza y la valía de mi ser soy absolutamente capaz estoy lleno y llena de recursos interiores de capacidades y de talentos estoy lleno de dones que permito que emerjan y fluyan en mi vida para mi mayor bien y el de mi entorno soy absolutamente capaz de crearme nuevos modelos de vida de comunicación de crearme relaciones más edificantes soy absolutamente capaz de generar inspiración y motivación en los otros soy absolutamente capaz de generarme motivación e inspiración en mí me doy permiso de tener nuevos modelos de comunicación diferentes a los que he vivido de los que he aprendido de mi familia o de alguna persona porque sé que tengo permiso y me doy permiso para crear nuevos modelos de comunicación con los otros rompo toda lealtad que tenga con cualquier persona ideología o pensamiento que me impida crear comunicación constructiva con los demás que me impida reconocer la valía de las otras personas hoy decido conectarme con los demás desde el amor desde el reconocimiento y desde la aceptación vas a tomar una respiración profunda relajas y por un momento más quiero que traigas delante de ti y a tu mente si hay alguna persona con quien estás molesto o molesta imagínale delante de ti siente que sensación tienes y vas a hablarle a esa persona mirándole en tu imaginación y le vas a decir estoy molesto estoy triste y le vas a decir por un instante por qué dile por qué por qué sentiste miedo por qué sentiste temor por qué te sentiste en dolor explícale y en este instante por un momento más le vas a decir hoy vengo a dejar ir la rabia y la molestia que tengo contigo y te perdono y te libero y me libero y te perdono por no haber actuado como yo quería o como yo esperaba pero hoy dejo de molestarme contigo yo elijo aceptarte tal como eres y entender que hay actos que son tus actos pero eso no quita lo maravilloso ser que eres y vas a volver a mirar en esa imagen a esta persona y vas a identificar qué emoción sientes si es rabia dolor tensión lo que sientas y vas a mirar tu entrecejo y vas a repetir conmigo lo que te digo una vez que identificas esta emoción dices dejo marchar esta emoción de y repites la emoción respiras conmigo disuelvo esta emoción de dejo ir la necesidad de tener esta emoción suelto esta emoción y ahora vuelves y miras a esa persona y quiero que le reconozcas algo en tu imagen algo que quieras reconocerle un elogio algo que quieras agradecerle y le liberas y tú quedas en paz muy bien y en este instante tomando una respiración profunda vas ahora a sonreír y a retornar a este momento presente cinco ejercicios sencillos uno háblate bien frente al espejo dos coloca el ejercicio consciente papelitos de recordar que vas a ser un elogiador constante un reconocedor constante tres vas a mandar cinco mensajes de reconocimiento cuatro vas a hacer reconocimiento a los que están contigo en tu trabajo o en tu entorno y cinco vas a tomar la decisión consciente de tomar una decisión constructiva la decisión de tomar visión y más las las muñejas Gracias.